Continuamos en Buenos Días, Juan Cayo. El actual director de transportes y comunicaciones manifestó que la gestión de su antecesor se encuentra en investigación. Esto tras las exigencias del hermano del vicepresidente regional para cancelar una deuda adquirida con Ricardo Barzola, ex titular de esta dirección. Después que el ex director de transportes, Ricardo Barzola Carguancho, fuera presionado y hasta hostigado por el hermano del vicepresidente regional para que firme un documento y se le pague 10.000 soles, hoy el actual director de esta cartera regional asegura que su antecesor no habría cumplido con su gestión. Bueno, esa es una información que él está manejando, es por el contrario la gestión que él ha realizado. De repente él, bajo esa percepción, tiene documentos pendientes que no los ha dejado saldados o solucionados. Ante esta razón, Luis Araujo Reyes, titular de transportes y comunicaciones, aseguró que todo lo hecho por Ricardo Barzola está siendo investigado. Fíjese, yo desde el inicio de que asumí el cargo, toda la gestión del señor Barzola está en proceso de investigación. En este caso, la oficina de control interno ha tomado ya la evaluación del caso, porque el señor Barzola ha dejado pendiente un sinnúmero de hechos, como el que usted está comentando, y va a depender de él de que las solucione, de que las enmienda y corrija. Sin embargo, Araujo Reyes acusó a Ricardo Barzola para que pueda corregir los errores administrativos cometidos cuando este fue director. Y es un tema que ha quedado pendiente por parte del ingeniero Barzola, es el único responsable por no haber corregido en su momento estos defectos que se han producido en su gestión. Del mismo modo, Luis Araujo intentó defender la representación legal que tendría Cleber Mercado Méndez al frente de la empresa que ganó el mantenimiento de la planta chancadora. No tengo conocimiento que sea, como usted indica, que sea del vicepresidente, por el contrario, del hermano del vicepresidente, porque Ideas Travel tiene otro representante, que yo sepa, ¿no? En su defecto, en ninguna parte de su composición de esta empresa está consignado el nombre del ingeniero o en su defecto, el hermano del ingeniero. Pero sí indicó que abrirán proceso administrativo contra los dos trabajadores que acompañaron al hermano del vicepresidente regional para presionar a Ricardo Barzola. Lo único que se está investigando es la ausencia o con qué autorización han salido esos trabajadores que han sido en su defecto o han participado de esa reunión. Solo queda esperar al final de las investigaciones que se realizan dentro de la Dirección de Transportes, quién tiene la razón, si Ricardo Barzola o Luis Araujo.